Pam 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 ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal Bienvenidos un día más al mejor estadio del mundo Que es el Santiago Bernabéu Aquí estamos Hoy es martes 20 de septiembre Y vamos a comenzar la vuelta Acompañadme Bueno, 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 bueno Puede ser que sean las primeras plataformas Para empezar a hacer esas bases Donde van a apoyar, donde van a formar esas fechas retráctiles ¿Es posible o no es posible? Están entrando aquí a la esquina de la Torre B Convoy excepcional Está entrando ahora mismo En la esquina de la Torre B Lo vemos, eh Los enganches Perfectamente pueden acoplarse en las plataformas Que están haciendo aquí en la Castellana Y una vez que lo han descargado Ahí están ya procediendo Con la grúa Torre Están con la grúa Torre Van a descargar ese pedazo de mostrenco Ahora mismo, ahí Del camión lo van a dejar en el suelo Pero ahí vemos que están las slingas completamente estiradas Van a empezar a estirar ya para desalojar lo del camión Pero, 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 pero ¿Qué hace JR? Que te está subiendo a las alturas Sí, sí, estamos subiendo a las alturas Para ver cómo descargan Este pedazo de mostrenco Yo cuando lo he visto aparecer por aquí Digo, ostras Digo, otro cordón para el lateral este Ese cordón para ya cerrar definitivamente Lo que va siendo la viga corona A su paso por padre, Damián Pero todo apunta a que puede que sea Alguna de las piezas Alguno de los pilares Para empezar a formar ya las plataformas Las que empezarán a formar Esas cerchas retráctiles ¿Es posible o no es posible, amigos? Contestadme No me dejéis en visto Ponedmelo en los comentarios ¿Qué creéis que puede ser esto? Venga, vamos al lío A veces que falta algún cordón En la parte superior de la esquina de la torre B Falta todavía por colocar alguno Y es que estamos aquí haciendo cálculos un poco raros, ¿no? Y que falta todavía un cordón por colocar en la parte superior Que hasta que no terminasen de hacer todo lo que están haciendo hasta ahora Pues que no podían colocar Pero no sé Todo puede ser que sea para Para el tema de las cerchas retráctiles Bueno, mientras tanto vamos a continuar He de decir que están colocando lamas ya en la parte Del huequecito En la parte del fondo sur Esa fachada sur Y aquí vemos Una pedazo de grúa Que han construido en el día de hoy Han formado Han montado Ahí vemos justo enfrente de la torre B Ese pedazo de telescópico Que tiene la grúa Y es que mirad lo que han hecho Han construido esta grúa Para colocar Esta pedazo de cesta Para trabajar En altura Con altura Con altura Me lo pido parrillis Me lo pido parrillis Venga, avanzamos Aquí damos la bienvenida también a Plaza de Lima Y Torre Europa Y entramos en Castellana Donde vemos Más lamas para la parte de la esquina Aquí tenemos más lamas Que en referencia del día de ayer Ayer trajeron pocos armarios Pero hoy han traído unos cuantos más Para empezar a formar ya lo que va siendo la piel envolvente En la esquina de la torre B Han traído más armarios, eh Aquí justo enfrente de la torre B ¿Qué más novedades nos puedes contar, JR? Y es que mirad Tenemos una pedazo de bomba de hormigonado Ahora mismo proyectando hormigón En la parte superior de la viga corona En esta parte Justo en esta parte ¿Os acordáis cuando hace poquito Comenzaron a instalar esa zona de chapa de acero colaborante? Esa lamas flotantes Que se han colocado en la parte superior de la viga corona Pues ahora mismo están ya hormigonando en la parte superior Ahí lo vemos Y otra de las novedades Es que están desalojando muchos de los vestuarios Que están aquí acopiados Instalados en la castellana Ya sabéis que ha vuelto a bajar el ritmo de las obras Por el tema de los partidos En verano hubo muchísimos trabajadores Y que ahora mismo ya tienen que llevarse los vestuarios Ya ocupan un espacio en el que No los utilizan Directamente la gente que ya estaba trabajando Pues ya no están trabajando aquí Y obviamente se tienen que llevar los vestuarios Bueno pues el camión que ha traído ese pedazo de pilar Empieza a desalojar ya el Santiago Bernabéu Empiezan ya a irse a la delegación correspondiente Venga seguimos avanzando En este caso entramos ya por Castellana Y vemos a ver si han hecho algo en este sitio tan propio de JR Donde de momento no han hecho nada No lo han arreglado Y lo que decíamos antes Estamos viendo como están hormigonando Justo la planta más superior De lo que va siendo la viga corona Es decir la parte del techo De la viga corona Techo ahora Pero en un futuro ya veremos a ver que pasa por ahí Y esa es la novedad del día de hoy Esta es la novedad que tenemos ahora mismo En Castellana en la parte superior de la viga corona Donde vemos esos pedazos de cracks Trabajando en la zona Seguimos viendo Esos andamios en la parte inferior de las torres Donde sabéis que están Colocando los paneles de encofrado Para hormigonar esas zonas de los futuros elevadores Esos ascensores que va a haber de servicio De acceso En esta torre en concreto Y que la torre C también están haciendo Y también tenemos la novedad de la grúa Que tenemos a nuestra derecha De grúas Fraile Y la pedazo de viga Que han traído también Pero bueno Os dejo aquí la duda Siembro la duda Para que me digáis que puede ser La pedazo de pieza Bueno y vamos viendo Porque poco a poco Van quitando ya vestuarios Vamos a poder meternos otra vez de nuevo Y subirnos al montículo de Bélgica Al montículo de Bélgica Así que volvemos a retomar Nuestras alturas aquí en Castellana Mirad lo que han quitado ya De la parte de Castellana Han quitado unos cuantos Y siguen quitándolo Me imagino que en el día de hoy Ya todos estos vestuarios Los quitarán Estará totalmente despejado Y quería comentar Lo que se dijo ayer El vídeo que subimos los tres Caireta, Maribel y yo Y quería comentar De que esto simplemente Es para buscar colaboraciones No estamos haciendo ningún daño a nadie El Real Madrid tiene sus colaboradores Tiene sus sponsors Y al final ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El Real Madrid también es malo Por buscar colaboradores No, simplemente queremos En este nicho Queremos seguir sobreviviendo Y de esta forma Creemos que al final Podemos salir del paso Al final las obras Se van a acabar Y necesitamos un buen nicho Al final Nosotros lo único que estamos haciendo Es trabajar Somos autónomos Y de esta forma Pues bueno Es una empresa Si una empresa quiere colaborar Con nosotros Negociaciones Y al final pues bueno Es un win-win Como dijo Cairet ayer Ganamos nosotros Ganan ellos Es una colaboración Simplemente Eso es lo que Va destinado el vídeo de ayer Pero bueno Siempre hay gente Que lo entiende De la peor forma posible No sé de qué peor forma Pero bueno Da igual Aquí estamos ya En la parte central de Castellana Justo enfrente Casi, 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 casi De la torre C Donde vemos la Viga Museo Viga Corona Están trabajando En muchos aspectos En las caras internas De la Viga Corona En este caso Ahí tenemos uno Y ahí tenemos otro No sé exactamente Qué es lo que están pudiendo hacer Pero exactamente hoy 20 de septiembre Tenemos muchísimo trabajo Ahora mismo Todo el trabajo que hay A flor de piel En el Santiago Bernabéu Con todas las riostras puestas Muchas novedades En la esquina de la Torre B Y de momento Entramos por Castellana Y no van faltando Las novedades No van faltando Las novedades Porque no dejamos De ver maquinaria Trabajadores Operarios En la zona Seguimos avanzando Ya con los árboles Totalmente podados Para la futura instalación De las terchas retráctiles Y ahora llegamos a Honduras Nos elevamos Un saludito a Honduras Parece que en el día de hoy No han avanzado mucho En la demolición De la plataforma Que está justo debajo Del museo Pero yo me imagino Que le seguirán dando Un buen trajín Durante todos estos días Y ojito Porque ¿Os acordáis de que hemos visto Al principio del vídeo? De que hemos visto Esa pedazo de viga Y parece que están Preparando Los tornillos ¿No? Están preparando Como las tuercas A los espárragos Ya montados En los anclajes Aquí de las plataformas Ahora mismo Enfrente de la torre C ¿Es posible que sean Esos pilares? ¿Esos que han traído Ahora a la torre B? ¿Es posible que sean Para este lado? ¿O no es posible Que sean para este lado? Es que ya De verdad Con tantas cosas Tanto material Tanto hierro Ya no sé Ni qué decir Ni qué hacer Nos bajamos Del Montículo de Honduras Para ver mucho mejor Lo que están haciendo En la parte superior De los soportes Verticales instalados En la esquina De la torre C Y lo que decíamos Durante todo este tiempo Siguen instalando Esas conexiones Ahora sobre todo En la parte superior Entre los soportes Verticales Aquí justo ya En la esquina De Entrecastellana Y Rafael Salgado Tralariquetevi Aquí llegamos A nuestro parking Reservado En la esquina De la torre C Donde tenemos El videomarcador Este La pantalla digital Todavía apagada Parece que está rota Y llegamos aquí Lo que decíamos antes Desde el Montículo De Honduras Lo veíamos Parece que están trabajando Ya En lo que puede ser La instalación De esas pedazos De piezas En estos soportes En estas bases En estas plataformas Para en un futuro Muy cercano Construir ya Las cerchas Retractiles Y poder cerrar El Santiago Bernabéu Vale, vale Llegamos Llegamos Aquí Esquina de la torre C De modo gran angular Castellana a nuestra derecha Y Rafael Salgado A nuestra izquierda Están poniendo lamas Por cierto Y vamos a Ojo Que lo han subido Que lo han subido Que lo han subido Pero bueno Que me lo han perdido Que me lo han perdido Así que no No, no, no No son para las Para las cerchas Retractiles No son para las cerchas Retractiles Ojo, eh Que la están metiendo Hacia el interior ¿A dónde lo van a colocar Esto, tío? ¿Dónde lo van a colocar Esto ahora? A ver si va a ser Una viga que faltaba Y que obviamente Tenían que colocarla Ya a última hora Pero Ostras Ahí sigue la Mega pieza Levitando De la parte superior Lo que diría yo Que es en la Torre B Parte superior De la torre B Y luego me encantaría Entrar al interior Cuanto antes Para ver Que Dónde lo van a colocar A ver si desde ahí Se ve perfectamente Si lo colocan En el sitio deseado O no O si lo copian por ahí O veremos a ver Porque tengo muchas Dudas Tengo muchas ganas De saber dónde lo van a colocar Definitivamente Voy a acercarme por allí Para ver cómo Porque la están moviendo Todo el rato Y no consigo ver Dónde la dejan directamente Uy 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 Y es que parece Que la están dejando En la parte superior De la viga corona De la viga corona De aquí de castellana Uy 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 Que van a hacer con esto Me parece un poco raro Que mientras estén hormigolando En esa zona Dejen esa pedazo De pieza copiada Ahí Pero bueno Seguimos No se acaba el mundo Bueno Vamos al lío Retomamos la vuelta Vamos aquí A la parte de Rafael Salgado Donde podemos ver Claramente Que están colocando Más lamas Justo en esta fila Están terminando De colocar Todas las lamas Que hemos visto Empezar a izarse Esta mañana Haciendo un directazo Antes de pasar Definitivamente A Rafael Salgado Seguimos viendo Como colocan Las conexiones A la parte superior De los soportes verticales Aquí en la esquina De la torre C Y seguimos viendo En el entremado Que hay ahí En la parte De las caras internas De las ménsulas De esas costillas Del Classic Bernabéu Podemos ver Que siguen completando Con esos tubos De calefacción Y tubos De agua caliente Y demás Agua caliente Y agua fría Y cervezas Y mojitos Y de todo Podemos ver Que ahora mismo Están ahí Rematando La faena Con esos andamios Gracias a esos andamios Están colocando Definitivamente Toda esa instalación Tanto de bandejas Cableado Y demás En esa zona Ahora sí Que si llegamos A Rafael Salgado Vamos a hacer Un zoom A la parte De las lamas Que están colocando En este preciso momento Luego Diferido En el vídeo Lo veréis Ya Completamente Puesto Pero ahí vemos Como con el transportín Se ayudan Y entre dos plataformas Con cuatro operarios Vemos que reparten Los trabajos Y completan La instalación De la lama En ese espacio En ese momento En este momento Tenemos aquí Todas las lamas Que han colocado En el día de hoy Todas estas filas Y esta Imagino que en el día de hoy Completarán La mitad inferior De toda esta parte De aquí Porque es que Ahí abajo Todavía tenemos Unas cuantas lamas Unos cuantos Ejércitos De lamas Para seguir colocando En la fachada norte En este caso Aquí en Rafael Salgado Donde digo yo Que en el día de hoy Y mañana Colocarán todas estas filas De lamas Vamos a Bajar un poquito La mirada Porque observamos Aquí en la puerta 27 Que están terminando De colocar Pues bueno Esos refuerzos Están terminando De soldar Esos refuerzos Para las tuberías Y callarías Que hay ya colocadas En el Santiago Bernabéu Venga avanzamos No nos quedemos quietos Que se nos suben Las hormigas Os voy plasmando Aquí en el vídeo Esta pedazo de imagen De todas las lamas Ya colocadas Aquí en la fachada norte Donde no son pocas No son pocas Y a día de hoy Siguen colocando más Es verdad Que ya cuando llevan Unas cuantas Colocadas Se Pues bueno Se dedican A quitar las pegatinas Para que queden De esta forma Para que queden De este color Tan bonito Y tan brillante Como quede El nuevo Bernabéu Buah ya ves Buah ya ves Mira todas las lamas Que hay todavía En la parte de norte Aquí en Rafael Salgado Tenemos aquí Un montón De lamas El ejército De lamas Que vienen A atacarnos Me da a mi Que se van a poner Las filas Y que yo creo Que en esta semana Vamos a tener Muchísimo avance Muchísima evolución En el trabajo De las lamas Buah que brutal Mirad como se Se nota el brillo Aquí en la parte superior En la mitad superior Esto es una auténtica Belleza Y aquí nos vamos De Rafael Salgado Este montículo Nos bajamos Ale Hop Y nos vamos Para Padre Damián Donde Lo que estoy viendo Desde aquí Es que ahora mismo Están instalando Más soportes De erizo Esos nexos Que hay entre Los soportes verticales Y las lamas Para colocar En un futuro Muy próximo Muy cercano Como Star Wars Las lamas Esa piel del Santiago Bernabéu En esta esquina De la torre De Hacía mucho Que no me subía A esta vallita En la esquina De la torre De hoy Me siento orgulloso Y me voy a subir Para ver todo Lo que está pasando Que no es poco Aquí en la esquina De la torre De ya abandonando Poco a poco Rafael Salgado Donde dejan Algunos armarios De esos Soportes de erizo Que van subiendo Como hemos visto Hasta ahora En el anterior clip Y donde tenemos A nuestra izquierda Es instalación De esas vallas Metálicas Totalmente ya fijas Que van a ir En la parte inferior Del Bernabéu Aquí en la esquina De la torre D Donde mirad Como ha progresado Como ha evolucionado Esa instalación De barandillas fijas Ya sabéis Que la semana pasada Se vio aquí La demolición De la parte inferior Todo ese hormigón Que había Esos ladrillos Que había En la parte inferior Y mirad Como están colocando Todavía Las barandillas fijas En la parte inferior De la torre De ahora Así que sí Vamos a cambiar De plano Vamos a irnos A padre Damián Abandonamos Con este modo Gran angular Rafael Salgado Ahí, ahí, ahí Que se vea Movimiento Que se vea Movimiento Como te mueve JR Báilanos un poquito Baila, baila JR Bueno, claramente Lo que están haciendo Aquí en la esquina De la torre D Es colocar Soportes verticales Como hemos visto antes Y a medida Que, bueno Vamos entrando En calle Rafael Salgado Es donde más Soportes hay A medida que vamos avanzando Por padre Damián De momento No han colocado Ninguno De momento Ninguno Ahora sí que sí Oficialmente entramos En padre Damián Tenemos una sorpresa Muy, muy, muy enorme Que hemos visto hoy En el directo Que ya sabes Si has estado en el directo Ya lo sabes Pero aún así Seguro que estás viendo el vídeo Aunque has estado hoy En el directo también Porque eres muy fan de JR Y te molo Y lo sabes Aunque, bueno No digas no Porque ya sabes La mosquita Lo que hace, ¿no? Vimos en el día de ayer Como completaban También ese pedazo De muro En la parte inferior Del nuevo edificio Donde parece que hoy No hay mucha gente Trabajando Y aparece que han completado El trabajo Que les ha mandado el jefe Y mirad Como va evolucionando Va avanzando Toda esa parte del muro Esas pantallitas Esas Esos tabiques Que han hecho En esta parte de aquí De momento Este torreón Igual Construyeron Colocaron esas Vallas metálicas fijas Brandillas Y aquí arriba De momento No las han colocado Vamos a avanzar un poquito Porque tenemos novedades Que tenemos novedades Tenemos una novedad Muy buena Exclusiva mundial Ey, ey Que se asoma Que se asoma Poco a poco Se asoma Y aquí tenemos Las líneas de vida Azules Que colocaron En la parte De la trifota Donde de momento No vemos Más clarividencia De ningún trabajo Que hayan hecho En ese lado Y tenemos En la parte superior Ya el beso producido En los cordones exteriores Y a falta de que venga El cordón Que una ya Ese espacio Tiempo Que hay ahí Pues Creo que ya se va a producir El beso Esta semana Vamos a ver Vamos a asomarnos ahora A la plaza de sagrados Corazones A ver si han dejado Algún cordón Acopiado en esa zona Para poder subir Y terminar de hacer Ese besito Avanzamos Ahí vemos Al frente Esos caballetes Esos apoyos amarillos Donde de momento No han colocado Más vigas Parece que de momento No han traído La siguiente Vemos muchas hormigoneras Bueno, muchas hormigoneras Vemos hormigoneras Muchas grúas Mucha maquinaria Mucho trabajador Y aquí tenemos La parte frontal Del nuevo edificio Donde tenemos Lo que decía antes La gran novedad Aún sigue sujeto Por las grúas LR Aquí lo tenemos En este momento Están todavía Terminando de acoplar Esa pedazo de viga Pedazo de viga Que han puesto Para seguir formando La viga corona Que poquito falta Para que ya esté Todo el Santiago Bernabéu Unido Falta muy poquito Eduardo Desde Murcia Bueno chicos Seguidores Un saludo desde Murcia A la Madrid Pero que grandes Pero que grandes somos Que grandes Que grandes Es el madridismo Que grandes Es España Y Murcia Seguimos Continuamos Tenemos los cinco Soportes verticales Abandonamos la línea Para el bingo Y llegamos aquí A la esquina De la torre A Donde tenemos Los cinco Soportes verticales He de decir Que una de las grúas La están desmontando Y creo que ya Se va a acabar El festival De las piezas En la esquina De la torre A Pero me parece raro Porque aún hay Orejetas limpias Y libres Pero bueno No me voy a anticipar De momento Vamos a seguir Ofreciendo estas imágenes Del nuevo edificio Sagrados Corazones Porque hemos visto Piezas hoy también Y ahora hablaremos Mostrándolos Con este pedazo De móvil A todos vosotros Mostrando las orejetas Que faltan por colocar Y los soportes Ahí en la esquina De la torre A Esta mañana Estaba aquí En la plaza De Sagrados Corazones Una inmensa pieza Un inmenso pilar Que era para Alipogeo Donde siguen apoyando Vamos Donde apoya las bandejas Y que siguen Metiendo en el interior Del Santiago Bernabéu Es un No Un trabajo que no para Sin cesar Todo el rato Metiendo piezas Veremos a ver Ojalá saber Cuántas piezas De esas han metido Ya Y cuántas faltan Hay unas cuantas Ya Hay unas cuantas De momento Vamos a asomarnos Por esta rendigida De la valla Donde Vemos A esta plataforma A este toro Pero no podemos ver Lo que pasa A ver No hay No hay otro cordón Tiene pinta De que no hay otro cordón Nos asomamos Un poquito más Y efectivamente No tenemos Un nuevo cordón Para terminar De cerrar De cerrar ya Pues esta parte De aquí Justo esta parte Que ya falta Nada más Un poquito Para producirse Ese beso Ese beso Con la monjita Venga Modo gran angular Modo gran angular De esta parte De aquí Esquina de la torre A donde vemos Toda la parte Del lateral este El nuevo edificio Y vamos a ver Cómo avanzan Estos soportes verticales Lo que decía antes Están empezando A desalojar A desarmar Esa imponente Grúa de fraile Que tenemos ahí En nuestras En nuestros ojos Y ahora que digo Lo de fraile Que se me ha olvidado Decirlo al final Y es que también En el tema De colaboraciones Nosotros decimos Todos los días Muchas veces Lo del tema De fraile Grúas fraile Grúas aguilar Jofemesa Que es una empresa También de alquiler De maquinaria Y obviamente Hacemos mucha publicidad Sin ser pagada De verdad Es que Hay muchas veces Que yo no entiendo A la gente Porque estamos Todos los días Haciendo un patrocinio Totalmente gratuito Es verdad Que nadie nos pone Una pistola en la cabeza Para poder hacerlo Pero lo hacemos Indirectamente Y claro La empresa Ahora mismo Es muy conocida Ya era muy conocida Pero ahora mismo Lo es más Sobre todo El prestigio Que tiene De haber trabajado En la obra Y si encima La sacan En vídeos De Youtube Pues más todavía Pero aún así ¿Qué pasa? Pues que Nosotros no podemos pedir Que no es pedir Es trabajar Bueno aquí vemos Todas las partes Totalmente despiezada La grúa Que estaba aquí Ahí vemos Los contrapesos Totalmente en el suelo Si me dejan grabar Claro Ahí vemos Como están recogiendo Los contrapesos Que ya han descargado De la grúa Que directamente La han movido Parece que la han desplazado Entonces Lo que yo creo Que van a hacer Es moverla Estaba en este lado De aquí Y la van a desplazar Para este lado Para empezar a colocar Los soportes verticales En esta zona de aquí Pues efectivamente Vamos a ver Si pasa el autobús Están desplazando Los contrapesos Han desplazado La máquina Y van a empezar A colocar Esos contrapesos Que hemos visto En pantalla En este lado De aquí Y todo apunta De que han recolocado La grúa Para empezar ya A colocar Los soportes verticales En esta esquina De aquí Porque es verdad Que empezaron A colocar Los soportes O es que tengo Que ir cortando El vídeo Porque se meten Los camiones De por medio Es verdad Que colocaron Nuestros soportes Para luego Que apoyen ahí Directamente Los soportes verticales Pero no sé Si va a ser suficiente Me imagino que sí Porque si no Se hubieran llevado La grúa directamente Medio ambiente de Madrid Vuela Y lo que sí Que están haciendo aquí Es cerrar Completamente ya Este huequito Que faltaba Y lo hemos visto También en el directo De hoy Y vemos Cómo están cerrando Definitivamente Esta zona ya De lamas Hemos visto Esas lamas Aquí acopiadas En el fondo sur En concha espina Durante todos estos días Y precisamente Lo que están haciendo Las plataformas En estos precisos instantes Es cerrar Por completo Ya esta fila Totalmente Pues bueno Ahora llena de lamas Pero que En hace pocos días Estaba totalmente vacía Y ahora sí que sí Estamos en la fachada sur La fachada más bonita Esto es lo más atractivo Y precioso Del Santiago Bernabéu A día de hoy Con esa instalación De las lamas Totalmente limpias Ya desnudas Y que Las quitaron Las pegatinas Para poder ver Y visualizar Cómo quedará Nuestro estadio El día de mañana Cuando esté Totalmente inaugurado So beautiful So beautiful Is true Bueno pues Justo nos llevamos Para el interior Y mirad lo que acaba De llegar Aquí a la esquina De la torre A En Padre Damián Acaban de llegar Unas pedazo De tubulares Para subir A la parte De la pica Corona Tu 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 Bular Vamos Vamos Que venimos Aquí al interior Del Santiago Bernabéu Que tal A todos Y bienvenidos Un día más Al interior Del Santiago Bernabéu Hoy Martes 20 de septiembre Donde vamos a ver Muchas novedades Aquí en el interior Antes de nada Quería decir Que la pedazo De pieza Que han subido A la parte superior Del lateral oeste Y es que Todo tiene mucho sentido Y es que Están empezando A instalar Ya han instalado El primer cordón De lo que es En la viga corona Atando ya A las riostras De la castellana Las mismas riostras Que ya han terminado De colocar En toda la parte Del lateral oeste Así que Ya tendremos Todo el festival De nuevas riostras Nuevas piezas En la parte De las riostras Ahí del lateral oeste Durante mucho Mucho tiempo Creo que ahí Se asoma un poquito Un poquito Se empieza a asomar Ya esa mega pieza Pero es que todavía Falta bastante Hay que seguir Muy atentos A ese tema A ese trabajo En la parte superior Del lateral oeste Yo pensaba Que ahí ya Habían terminado Con todo Pero no Falta colocar Esas mega piezas Todavía En el lateral oeste Esa es la primera De muchas Veremos a ver Cuántas van a instalar Y vamos a ver También Vamos a estar Muy atentos De cómo va El estado Del terreno De juego En el que Ya sabéis Que han estado A tope Con esa pedazo De máquina Que tenemos Ahí a nuestra derecha Ahí al fondo Prácticamente Donde la portería Del fondo norte Y que han estado Todos estos días Pues a base De darle Con la máquina En la parte central Pero bueno De momento Ahí vemos La sombra Y se sigue Y se sigue viendo Y se sigue viendo Bastante mal Se sigue viendo Bastante mal Yo todavía Sigo confiando De que contra Osasuna Se va a ver Todavía ya Esto totalmente Verde Y que hay que tener Un poquito de esperanza Ya sabéis Y un poquito de paciencia Que es la madre De la ciencia Pero de todas formas Ahí vemos Analizamos un poco Con el zoom Que se ven todavía Como las costuras ¿No? Se ven como las costuras Que hay en la parte Más baja del césped Esos tepes de césped Que trajeron De esa localidad Tan bonita Y que a día de hoy No nos deja Verlo florecer Como quisiéramos Ahí vemos Como Están tirando Tirando algún tipo De producto Esperemos que no sean Palomitas Para las palomas Pero para que veáis Que no dejan De trabajar En todo lo que es El césped Del terreno De juego Para que esté listo Aquí El 2 de octubre Contra osasuna Que esté todo Más verde Que la mojama Que no sé Si la mojama Es verde No pero bueno Me lo acabo de inventar Llegamos unos días Viendo en alturas Mucho trabajo Y es que yo creo Que es planividente Que están Preparando todo Ultimando todo Para la llegada De las Terchas retráctiles Y que por fin veamos El final ya De la cubierta Todo totalmente Tapado Ahí vemos Justo en la parte central Ahí vemos Los raíles Por donde van a transcurrir Todas las cerchas retráctiles Y donde en un futuro Veremos todo esto Totalmente tapado Lo taparán Y destaparán A gusto del consumidor Depende de las inclemencias Meteorológicas Depende de lo que quiera El Real Madrid Si, si, si Simba Nos bajamos A la esquina Del fondo norte Con el lateral oeste Y vemos que ya está Todo prácticamente Por el micro Y han quitado Ya los paneles De incofrado En la esquina Del fondo norte Ahí lo vemos Solamente queda Una excavadora Y ya han quitado Todos los paneles De incofrado Vemos que está Todo completamente Hormigonado Ese refuerzo En las paredes De lo que va siendo La grada alta De esa Esa esquina De esa esquina Del fondo norte Con el lateral oeste Modo gran angular De toda esta Preciosidad Este Terreno de juego Del interior Del Santiago Bernabéu Historia que tú hiciste Ahí tenemos Toda la parte Del fondo sur Que susto me ha dado La paloma Cuando empiezan A arrancar a volar Pegan tanto las alas Son tan bruscas Que es que me da un susto El sonido Ahí tenemos Ese pedazo de trailer Que parece que ha descargado Una mega pieza más Para el hipogeo Otra pieza Otro pilar Donde se sustentarán Y apoyarán las bandejas Del césped retráctil Ahí tenemos todo el hueco Del fondo Sobre esta esquina Donde ya sabéis Que justo debajo De esa cerrellita Está la entrada Hacia el hipogeo Hacia el invernadero Del Real Madrid Y que Por ahí Por ese huequecito Penetran Y meten todas las piezas Necesarias Para seguir formando Nuestro queridísimo Hipogeo Aplausos Aplausos Por favor Oye Vamos a venirnos A la derecha Porque veo como Mejor la parte De los palcos ¿No? Está como Más modernizado Parece que ha habido Algún cambio Parece que han pintado Ah sí, sí Han pintado Han pintado Bueno, tiene pinta De que hayan pintado No sé Puede ser que Me equivoque Por cierto Quería dar Un saludo Y ánimos A los ciudadanos De México Donde han sufrido En las últimas horas Un terremoto De 7,2 grados Creo que ha sido Creo que me han dicho Esta mañana en el directo 7,2 Que eso ya es Un poquito Eso ya es un poquito Ha habido dos Víctimas mortales Así que Y todos los afectados Por supuestísimo De la vida Así que desde aquí Quería mandar un gran saludo A México Que sé que me sigue Mucha gente desde México Así que un saludo Desde la capital de España Sé que con esto No va a servir Para que arregle Todos los desperfectos Que ha causado Este terremoto Pero espero que Por lo menos Este cachito de vídeo Os anime Un poquito más Para seguir Sobreviviendo A estas inclemencias Que bueno No las tenemos controladas Pero Seguiremos haciendo Todo lo posible Para controlarlas En un futuro Así que nada Un saludito Y viva México En realidad No sé cómo se van A proteger los terremotos Pero bueno Ha quedado bien ¿No? El caso es que Un saludito a México Viva México De verdad Me encanta México Ojalá algún día Pueda visitarlo Y de verdad Un abrazo A todos los mexicanos Que además Que somos muchos Los que estamos en el canal Un saludito enorme De parte de Puerta de Revalet Ahí sigue La máquina In the night Trabajando en el césped Arreglándolo Arreglable Y vemos que Últimamente Están a tope Veremos a ver Si dentro de una semana Más o menos Creo que se empieza a ver Ya cambios notables Más o menos En una semana Tiene que quedar ya Desde que han colocado Las máquinas Y desde que está el césped así Creo que quedaron una semana Así que Veremos a ver Cómo va la situación Ahora mismo todavía Es un poco pronto Pero veremos a ver Veremos a ver Porque hay que estar muy atentos Siempre al canal Hay que estar muy atentos Siempre A los avances Que vamos dando Del interior Del Santiago Bernabéu Así que No apestañéis No os vayáis Por favor Por favor Siempre pedimos Esos likes Esos apoyos En forma de visualizaciones Para seguir al tanto De estas novedades Y de las actualizaciones Sobre todo ahora Entre partido y partido Y este gran Margen que tenemos Hasta el siguiente partido De la gran evolución Que va a haber En el Santiago Bernabéu En estos días Barra semanas Vamos a fijarnos En el fondo sur Este es el fondo sur Ahí seguimos viendo Esos palcos Antiguos palcos Donde está totalmente Vallado Seguimos viendo Esas vallas Para delimitar Las obras Y el público Donde no debemos Ningún avance No tenemos Ninguna Clarividencia De que Hay alguna novedad Hasta que no saque Nuevo Bernabéu Nuevas imágenes No podremos saber Lo que pasa Por ahí Tenemos también Los palcos Los antiguos palcos Que han sido demolidos In the night En la parte del primer anfiteatro Y segundo Oh, que guapete Pero que guapete Y seguimos viendo Que están las lonas En algunas zonas Pero de momento No vemos tampoco Muchos avances Me están repitiendo Los espaguetis Que no veas Me mosquea demasiado Me mosquea demasiado Me mosquea muchísimo Pero que malditas narices Y es que están subiendo Están arriba Muchos trabajadores Y es que El tema de las terchas retráctiles Tiene que ser Ya, pues eso Han recogido ahí Las líneas de vida Han recogido ahí Las han recogido No sabemos para qué Parece que Bueno, pues están trabajando Llevamos unos cuantos días Donde vemos bastante movimiento En lo que es la segunda Perdón En la tercera cercha En rodadura En la tercera cercha Del Santiago Bernabéu Esa tercera cercha Donde vimos también Hace muchísimos meses Como las traspasaban Desde castellana Hasta el interior Del Santiago Bernabéu Y es que vemos Que demasiado Por el tema De las nuevas Terchas retráctiles Que va a haber aquí En el techo Del mismo Santiago Bernabéu Veremos a ver Si tenemos muchos avances En lo que van pasando Las semanas Y veremos De aquí A final de año Si conseguimos ver El izado De las terchas Para seguir ya Tapando lo que va siendo El techo De nuestro queridísimo Templo Blanco De todas formas Aún así Mirad lo que tenemos En pantalla Están aquí En la esquina Del fondo sur Con el lateral este Están aquí Como clasificando Como quitando Las calvas Como manualmente Haciendo trabajos Con el césped Parece que Con las zonas dañadas No sé exactamente Qué es lo que están haciendo Parece que están enfadados Parece que están castigados Y ahora que paso por aquí Estaría chulo Ahora mismo Estar en la otra parte De la grada abatible Imaginaos aquí Tipo Titanic Amarrando De la valla Y viendo todo El Santiago Bernabéu Desde la parte Más alta De la grada abatible Estaría chulo Como estaría chulo También tener en un futuro Una especie de mirador Una especie de De tour guiado En la parte del hipogeo Cuando esté el tour Bernabéu Ya totalmente operativo Que esté el Bernabéu Totalmente listo ya ¿Os imagináis? Venga, venga Avanzamos Madridistas Ahí tenemos En la esquina del fondo sur Con el lateral oeste Parece que va Al gancho De la grúa Aguilar El gancho Va hacia el interior Del hipogeo Veremos a ver Si va a coger Algo en especial Y a ver si lo podemos Sacar para la miniatura Y me ha chivado Maribel Una cosilla Que no me sé Si me iba a dar cuenta O no Pero Tiene que ver Con esta parte De aquí Aunque se me olvida Venga Ya estoy sentadito Ya estoy sentadito JR Indonite Está sentadito Vamos a ver Que vemos desde aquí Y es que Que no se me olvida Que no se me olvida Mirad lo que tenemos En pantalla Uno de los palcos triangulares Que estaban ahí En la parte del torreón norte En la parte de ampliación Del tercero y cuarto anfiteatro Ha sido demolido Completamente Por fin Mira que mucha gente Nos preguntaba en los directos Oye JR Oye tal Oye Pascual Al final Que va a pasar Con esos palcos Los van a quitar No los van a quitar Cuando los van a quitar Pues mirad Lo que tenemos en pantalla Mirad Lo que tenemos en pantalla Mirad Lo que tenemos en pantalla En realidad Estoy un poquito crazy En realidad No sé Para que Tengo tantas ganas De sentarme Aquí en el mirador Si luego Ya todo lo que tengo grabado Lo he grabado Es que ya Simplemente es por ofrecer Esta preciosa imagen Bueno aquí podemos Ofrecer otras imágenes Lo que no podemos ver Desde el otro lado Ahí lo vemos Ahí tenemos Toda la parte hormigonada En la especie De quesito Que está en el fondo norte Seguramente hormigonado Ya han quitado Los paneles de encofrado También podemos ver Y ofrecer Estas imágenes Donde siguen trabajando En la estructura Del Skybar Que va a haber En castellana Ahí lo tenemos también Pa 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 Donde de momento Pues bueno No han construido más No han dejado más piezas Pero ya han colocado Todos los tirantes Todas las piezas Necesarias para formar Ese pedazo de Skybar En la parte superior La parte más superior Del lateral oeste Ahí siguen Ahí siguen Es que me da una cosilla Me apetece quedarme A dormir aquí Para saber que están haciendo Aunque bueno A lo mejor no trabajan Por la noche Pero Y ahí también Están dejando todo Está bueno Está claro Al final están intentando Dejar todo Perfectamente listo Para empezar ya seriamente A final de año Con la colocación De las cerchas Retractiles Y empezar a ver ya Tenemos nuevo Bernabéu Imágenes de ahí Muy recientes Del lateral este Esa nueva grada Donde ya sabemos Que están todas Las láminas de grada Prefabricada Pero aún faltan Por colocar los asientos Faltan por colocar Las brandillas Falta por hacer Muchísimo 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 Todo el lateral este En modo gran angular Las lamas que asoman En la parte del fondo norte Esa fachada norte Donde en el día de hoy Van estar incorporando lamas En esta parte de aquí Pero en la más inferior En la mitad inferior Obviamente no se ve desde aquí Y así que nada Este es el vídeo También del interior Muchas gracias a todos Si te ha gustado Déjame un like Suscríbete al canal Para seguir los avances De las obras Del Real Madrid Reacciones y demás Ya sabes Si estás dispuesto A colaborar conmigo With me Y a entrar en negociaciones Para posibles colaboraciones Para el tema de los viajes De reacciones y demás Contacta conmigo Tienes en la descripción Del vídeo Todas las redes sociales Para poder contactar conmigo Así que Muchas gracias a todos Y seguiremos disfrutando De estos pedazos de vídeos Aquí en el canal de JR Muchas gracias a todos Y nos vemos muy pronto A la Madrid Chao, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!